Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de la fase de valoración. Empecemos por contextualizar un poco esta fase dentro del proceso de cuidado de enfermería. En la clase pasada estuvimos hablando un poco, revisando el contenido de cómo es la estructura del conocimiento y ahora nos entraremos más a fondo sobre lo que nos ha traído a este curso, que es el proceso de cuidado de enfermería. ¿Y qué es ese proceso? El proceso es una teoría sobre cómo los enfermeros organizamos los cuidados que las personas, las familias o las comunidades necesitan. Cualquiera que sea el sujeto de cuidado de un enfermero, siempre su preocupación va a ser cómo identificar las necesidades o los problemas que este sujeto tiene. Luego de que se identifica la problemática o los riesgos, cómo hacemos para planear y llevar a cabo las intervenciones de enfermería de tal forma que se logre orientar hacia el bienestar, ya sea la salud de la persona, la familia o la comunidad. En los referentes bibliográficos vemos que el proceso de cuidado de enfermería le permite al enfermero generar un mecanismo de reflexión y de pensamiento donde utiliza sus opiniones. Estas construidas a partir de todas sus experiencias, también integra esa experiencia con los conocimientos, conocimientos que ha desarrollado a lo largo de su formación académica y del fortalecimiento orientado hacia la práctica basada en la evidencia. Y el desarrollo de sus habilidades, tanto para valorar como para diagnosticar y tratar las respuestas del sujeto de cuidado que ha mostrado a lo largo de la valoración. Esas respuestas son generadas como una consecuencia de las problemáticas, ya sean reales o potenciales, que ese sujeto de cuidado tiene. En la estructura del conocimiento observamos en el desarrollo de las actividades de la semana pasada que el proceso de cuidado de enfermería hace parte de los indicadores empíricos. Es decir, que es la fracción procedimental de esta estructura de conocimiento donde lleva a la demostración de la aplicación del conocimiento. Es una sección que puede estar vinculada a cualquiera de los otros elementos de esta pirámide. Es decir, que algunas teorías de alto y mediano rango proponen diferentes mecanismos de instrumentalización. Estos instrumentos, algunos están dirigidos hacia la valoración, otros a cómo se puede organizar la planeación del cuidado. Y nosotros hemos elegido el proceso de cuidado de enfermería como el indicador empírico que nos permite hacer una transición entre los módulos conceptuales y teorías y cómo llevarlo a cabo, cómo ponerlo en contexto real cuando vamos a aplicarlo en el ámbito académico. En cuanto al modelo bifocal de enfermería, partimos de la contextualización de que para Carpenito, por allá hacia los años 80, la dimensión de trabajo de enfermería estaba dividida en el trabajo dependiente, otra sección como dimensión interdependiente y la dimensión independiente. Este modelo sigue funcionando en la actualidad. Cuando hablamos de cómo es el trabajo de enfermería, todavía lo podemos visualizar exactamente igual. Una dimensión dependiente donde los enfermeros específicamente están supeditados a que se siguen órdenes de otros profesionales. En ese caso, el modelo bifocal expuesto por Carpenito decía, en este contexto los enfermeros no tienen necesidad de aprender a hacer diagnóstico de enfermería. Básicamente están para obedecer las instrucciones de otros profesionales. Esa dimensión dependiente todavía existe y la idea no es entrar en discusión. Probablemente, y ahora en otro modelo más tripartita, nosotros seguimos teniendo actividades e intervenciones que dependen de otros profesionales y aquí trabajamos de una forma más colaborativa. Entonces, probablemente estemos hablando de una dimensión interdependiente. En la dimensión interdependiente, los enfermeros trabajan de forma colaborativa con otros profesionales y de acuerdo a lo que nos indica Carpenito, es en este contexto, en esta dimensión interdependiente donde se pueden aplicar cuidados de enfermería desarrollados a partir de la comprensión de problemas interdisciplinarios y de complicaciones potenciales. Los problemas interdisciplinarios, como su nombre lo dice, hacen de que una situación problemática de salud de una persona, familia o comunidad puede ser resuelta por varias profesiones o varias disciplinas. Dentro de esos problemas interdisciplinarios tenemos que tener en cuenta que se tratan ya de problemas que ya se están evidenciando. Generalmente, por ejemplo, las enfermedades o algunos de los tratamientos constituyen problemas interdisciplinarios. Una situación de insuficiencia cardíaca, cuando ya nos muestra un problema que necesita medicación o que necesita una terapia intervencionista, es un problema interdisciplinario. En cuanto a los efectos colabaterales de los tratamientos o de los medicamentos, estos son también problemas interdisciplinarios. Yo no puedo decidir como enfermero cómo ajustar una dosis o cómo modificar un tratamiento, a menos de que nos pongamos de acuerdo entre los profesionales para poder atender esas necesidades derivadas de una terapéutica que ha puesto un profesional diferente al enfermero. Las complicaciones potenciales también son derivadas de esa dimensión interdependiente y se refieren a las situaciones de riesgo derivadas de enfermedades y tratamientos. Esa dimensión interdependiente la proponía Linda Carpenito como una posibilidad de ser manejada como diagnóstico de enfermería. Ya en la actualidad existen también listados de problemas interdisciplinarios y complicaciones potenciales, pero en la actualidad esta dimensión no la estamos manejando dentro de la Facultad de Enfermería de la UPB, es decir, que no la estamos aplicando. Por otro lado, nosotros sí aplicamos la dimensión independiente. Es la que estamos enseñando y la que queremos que se siga multiplicando. La dimensión independiente tiene que ver con las intervenciones y la toma de decisiones independiente del profesional de enfermería. En la dimensión independiente, el enfermero es capaz de hacer una valoración y de identificar problemas que pertenecen al foco de atención del enfermero. Son situaciones que podemos resolver los enfermeros a partir de la dimensión que podemos atender, que tenemos un marco legal para resolver. En la dimensión independiente, los enfermeros aplican diagnósticos de enfermería y en ese desarrollo del plan de cuidados, a partir de los diagnósticos de enfermería, identifica resultados esperados y una serie de intervenciones de enfermería que podemos resolver. En la exposición que hacía Jarponito, esta dimensión independiente, todo el tiempo estaba totalmente independiente. Es que lo que estamos haciendo en la actualidad y hacia donde nos hemos orientado en la facultad es una mezcla de este modelo bifocal entre la dimensión interdependiente y la dimensión independiente. Nosotros estamos utilizando los diagnósticos de enfermería como un mapa para poder identificar cuáles son las situaciones problemáticas de los pacientes, cuáles son las posibles situaciones de riesgo e incluso cuáles son sus factores protectores. A partir de esto se construye entonces un plan de cuidados, pero en ese plan de cuidados no solamente incluimos intervenciones totalmente independientes del enfermero, sino que también incluimos todos aquellos cuidados que podemos generar a partir de la coordinación de actividades. Entonces es común que dentro de nuestros planes de cuidado incluyamos también actividades e intervenciones de la dimensión interdependiente. Lo que sí nos queda demasiado claro con esta revisión del modelo bifocal es que no queremos generar profesionales que se mantengan en una dimensión dependiente donde solamente obedezcan órdenes. Lo que sí queremos generar es unos profesionales que sean capaces de tomar decisiones a partir de los conocimientos científicos y de una práctica basada en la evidencia. La importancia del proceso de cuidado de enfermería. En diferentes revisiones bibliográficas hemos estado encontrando que el proceso de cuidado de enfermería constituye el proceso científico del enfermero. Es una puesta en común de lo que estamos pensando, de cómo hacemos el análisis de las situaciones y a partir de la investigación, el análisis y la toma de decisiones, llegamos a definir qué es lo que necesita un paciente o un sujeto de cuidado. Es a la vez un proceso de pensamiento crítico. Y estos dos favorecen el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. Es el proceso científico orientado a que el estudiante haga búsqueda, haga análisis, interpretación de la información y que genere una propuesta de cuidado. Y el proceso de pensamiento porque a partir de todo lo que analiza, está desarrollando un proceso de pensamiento avanzado que le permitirá cada vez desarrollar más facultades para tomar correctamente las decisiones. A la vez, el proceso de cuidado de enfermería adquiere una mayor importancia dentro de la dinámica del enfermero porque toda la planeación la está desarrollando centrada a las respuestas humanas. En el desarrollo de esta exposición estaremos hablando de las respuestas humanas y es que el cuidado de enfermería está encaminado a solucionar situaciones que son experimentadas por otros seres humanos. Y el comportamiento de las personas está basado en sus respuestas que son comunes para todos los seres humanos. Ya explicaremos un poco más de esto. El hecho de que nosotros atendamos a personas basadas en respuestas humanas nos garantiza que ejerzamos un cuidado de enfermería específico, realmente basado en el conocimiento del enfermero. Las acciones de enfermería en este caso serían intencionadas porque cuando identificamos cuál es el diagnóstico de enfermería centrado en respuestas humanas, sabemos qué es lo que necesita ese sujeto de cuidado y cuáles son las acciones que necesitamos hacer, cuáles son las intervenciones de enfermería que vamos a poner en práctica para alcanzar un resultado esperado. En este caso, los objetivos se alcanzan de una forma más acertada y rápida. Siempre aplicamos el proceso de enfermería siguiendo las cinco fases. Esto garantiza que mantengamos un orden específico, pero también que el proceso de enfermería se cumpla a cabalidad. Es un proceso flexible y participativo. Esto tiene que ver con que participa el individuo o la familia y que no es solamente definido por el profesional de enfermería, sino que permite una interacción que puede llevar a que se hagan ajustes que son necesarios para poder comprender una dimensión humana. Además, asegura la calidad de cuidado de enfermería. Aquí se ha hecho evidente que el proceso de cuidado garantiza que se cumplan los resultados esperados y esto mejora la satisfacción de la persona. Frente a su plan de cuidados. Habíamos ya revisado también la semana pasada que el proceso de cuidado de enfermería consta de cinco fases y a partir de este momento estaremos concentrados en el fortalecimiento de la fase de valoración. La valoración de enfermería debe permitir conocer a la persona y a sus experiencias, es decir, que nos permita implementar un esquema de valoración donde finalmente conozcamos a ese individuo, cuáles son sus experiencias, identificar con precisión cuáles son sus preocupaciones. No hay algo que nos obligue a seguir un esquema. Todos los enfermeros están en libertad de definir cuál es el modelo o referente que utiliza para hacer la valoración de enfermería. Lo que nos están indicando últimamente las organizaciones como la organización NANDA es que escojamos esquemas que favorezcan la valoración a partir de respuestas humanas, que podamos identificar cuáles son las respuestas humanas que está generando una persona y de esta forma nosotros podamos entonces realmente identificar cuáles son los fenómenos de preocupación que está mostrándonos ese individuo. Trabajar desde respuestas humanas, fenómenos, nos garantiza que nosotros realmente estemos dentro del foco de enfermería, que estemos hablando realmente de enfermería, que estemos valorando problemas que nos pueden ser abordados desde el concepto de enfermería y nuestras competencias. El otro parámetro que nos recomiendan seguir es que mantengamos todo el tiempo una relación terapéutica entre enfermero y paciente porque algo que ha quedado muy claro es que la valoración de enfermería se logra a partir de la interacción humana, a partir de la interacción del enfermero y el paciente, enfermero familia o enfermero comunidad. En cuanto a los referentes, encontramos entonces un primer concepto importante que es la respuesta humana. Cuando una persona tiene, por ejemplo, fiebre, como lo que estamos mostrando de pronto aquí en esta imagen, el paciente va a tener escalofrío leve, piloerección, piel caliente al tacto, una temperatura superior a 37.5 grados centígrados, malestar, diaforesis y en general otros síntomas, pero estas manifestaciones suelen ser lo que más característica a una persona que tiene una termorregulación ineficaz o un estado de fiebre. Cuando nosotros hablamos de respuesta humana, nos referimos a cuáles son las manifestaciones que tiene una persona en una situación específica. Hablar de respuesta humana apareció desde diferentes investigaciones del ámbito social. Desde el desarrollo de estas investigaciones empezaron a identificar que los seres humanos, a partir de que somos individuos y que somos complejos, dinámicos, con características diferentes, creíamos que respondían diferente, pero que en ciertas situaciones las personas nos comportamos y respondemos igual a ciertos estímulos o a ciertas condiciones especiales. Entonces, esto es una característica del ser humano. Cuando hay una situación específica, las personas independientemente contestan o responden igual. Entonces, una persona con fiebre que tiene estas características de escalofrío, piloerección, piel caliente, temperatura superior a 37.5, malestar y diaforesis, no es la única que responde así cuando tiene fiebre. Cuando hay una situación de fiebre, esa persona no es la única que responde así. Probablemente, si tenemos diferentes pacientes que estén en fiebre, todos responderán con lo mismo. Todos tienen escalofrío, piloerección, piel caliente, hipertermia, malestar y diaforesis. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos complejos y dinámicos, todos estamos tendientes a responder de una misma forma. Lo que hicieron los primeros estudios que se dieron cuenta de esto en sociología fue empezar a seguir y a identificar cuáles eran esas respuestas humanas. Ahora, desde enfermería, hemos aprendido entonces que esa parte de la sociología nos funciona. Esa estructura de buscar la respuesta humana nos funciona. Y lo que tenemos que hacer con la valoración es recoger tanta información como sea necesaria para que luego en el análisis nosotros podamos identificar cuáles son las respuestas humanas y qué es esa respuesta humana, a qué está respondiendo. Acá en el ejemplo, entonces, si una persona tiene escalofrío, piloerección, la piel caliente, ya nosotros estamos pensando que hay algo que le está generando una fiebre y que el tener identificada una respuesta humana nos va a permitir también identificar más fácilmente cuál es la causa del problema. Entonces, nosotros cuando buscamos problemas, realmente estamos buscando respuestas humanas. Cuando buscamos una condición de salud, realmente lo que estamos buscando es una respuesta humana. Las respuestas humanas son variadas, lógicamente. No todos seguimos el mismo patrón de comportamiento. Nos parecemos. Eso es verdad. Los seres humanos, por ejemplo, cuando tienen una situación difícil, la respuesta humana es de afrontamiento. Pero el tipo de afrontamiento que desarrolla una persona depende de muchas condiciones. Las respuestas humanas están influenciadas por múltiples factores. La genética, la fisiología, las condiciones de salud, las experiencias de enfermedades, de lesión, o en este caso de afrontamiento, las características que se han generado a lo largo de su vida. Entonces, condiciona la edad del paciente, su cultura, su etnia, su religión, las creencias espirituales, las experiencias familiares, económicas, sociales. Si una persona enfrenta un problema, puede que se desarrollen dos tipos de afrontamiento, pero lo común es que todos lo afrontamos. Esa es la respuesta humana, el afrontamiento. Pero habrán algunas personas que respondan a las situaciones difíciles con un afrontamiento basado en las emociones, como la imagen que tenemos ahí, ¿cierto? Frente a un problema, emociones, el llanto, la tristeza, y no encuentra salida. Ese es un tipo de afrontamiento. Por otro lado, otras personas buscarán soluciones, indagarán, aumentarán la observación, buscando cuál puede ser la solución más efectiva para su problema o su situación difícil. Por eso vemos ahí la imagen con la lupa. Entonces, hay dos tipos de afrontamiento, uno por emociones y otro por tareas. Lo común aquí es el afrontamiento. Entonces, cuando hablamos ahora de valoración, la valoración de enfermería nos tiene que facilitar e identificar las respuestas humanas, pero no es solamente aprender técnicas de valoración. Junto con las técnicas de valoración necesitamos todo el soporte de conocimientos para poder identificar esos fenómenos que nos llevan a identificar las respuestas humanas. Fenómenos de enfermería, porque de esa forma identificaremos problemáticas que podemos responder, a las que podemos nosotros apoyar a las personas, resolviendo problemáticas específicas de nuestro rol o de nuestra capacidad de desempeño. Desde los enfoques, la NANDA también nos ha hecho diferentes recomendaciones. Desde los enfoques de valoración y recopilación de datos, la NANDA nos dice hay dos posibilidades. Por un lado, la valoración puede ser vista como un proceso de donde se obtienen datos a partir del diálogo. En este caso, el enfermero aplica un proceso más de tipo inductivo hacia una recopilación de información que no suele ser sistemática, simplemente es algo, un ejercicio de hablar con el paciente, diálogo. Y este diálogo parte de una pregunta amplia, que puede ser, por ejemplo, cuando empezó a sentirse así, cuénteme sobre su situación de salud y dejamos que el paciente hable. El enfermero interrumpe cuando lo considere necesario para tratar de ir alimentando ese diálogo. Evoluciona entonces la valoración a partir de discusiones intencionadas dentro de la relación enfermera-paciente. Este modelo basado en el diálogo básicamente es interacción. Aquí el enfermero sí debe ser muy observador, muy inteligente para seguir el diálogo, muy analista de todo lo que el paciente va dando de respuestas para poder sacar la información y organizarla. En la actualidad no es un método que sea fácilmente aplicable ni en las labores académicas, porque es difícil que te encontremos con el tiempo necesario para que a partir del diálogo logremos sacar toda la información que necesitamos para saber cuál es el estado de salud de una persona. El segundo método, que es el más recomendado, es la valoración como resolución de problemas. Es decir, que vemos el proceso de cuidado de enfermería orientado a la resolución de problemas y por lo tanto la primera fase sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Cómo obtener información para que después esa información me permita identificar los problemas y hacer un plan de cuidados que cuando lo ejecute esté resolviendo los problemas de esa persona. Este sistema, este enfoque de valoración es deductivo, se basa en una recopilación sistemática de información, los datos se clasifican en subjetivos y objetivos y todo el tiempo se está recogiendo información basado en un método. De esta forma se recoge tanta información como sea posible para identificar y poder dar cuenta de cuál es el estado de salud de una persona, analizar e identificar el problema. Entonces aquí sí hay una recopilación sistemática y este es el modelo que en la actualidad más se está utilizando. Ya identificar cuál específicamente es la siguiente tarea porque la misma Ananda nos dice no se trata de aplicar escalas, ¿cierto? Como una fuente para resolver problemas, probablemente esto es más de tipo organizativo. O sea, la Ananda no es que nos diga no pueden aplicar escalas, se pueden aplicar pero no que sean la única fuente de información. Por ejemplo, al aplicar las escalas de riesgo de caída nos identifican específicamente ese problema y hace parte de la valoración como resolución de problemas, pero no puede ser el único esquema de valoración que se utilice. La Ananda también nos dice que no es bueno hacer valoración con instrumentos que simplemente se han de rellenar. Aquí el hecho de que sea un método deductivo implica que el enfermero debe estar pensando inteligentemente en la información que requiere. ¿Es posible que con la información que recolectemos se pueda llenar toda una historia clínica? Claro que sí. Y es necesario que hagamos registro de enfermería, pero lo que no se quiere es que se convierta simplemente en un acto de llenar un documento que le pide una serie de información. Es más, un proceso de pensamiento para la recolección de información. La valoración entonces que se está recomendando es basada en el marco de evaluación de patrones funcionales de salud. Esta valoración consta de recoger información de 11 patrones de salud. Marjorie Gordon la estuvo trabajando a lo largo de su vida y hacia 1994 ya tenía un esquema de estos 11 patrones y se basan en que la valoración específica es para determinar la percepción de salud funcional óptima del individuo. Con toda la información que recogemos en estos 11 patrones se puede identificar cuál es la percepción de esa persona sobre su propio estado de salud. Nosotros lo que hacemos además es recoger información objetiva sobre cada uno de esos dominios y vamos a hacer un análisis con el paciente mismo, ¿cierto? Si la persona dice que su estado de salud a nivel nutricional es adecuado, pero nosotros encontramos que el peso es inadecuado, que hay unos reportes de laboratorio inadecuados, nosotros tenemos que llegar a la interacción y ponernos de acuerdo, ¿cierto? Lograr que el paciente entienda cuál es el análisis que estamos haciendo y nosotros entenderlo a él. ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Por qué está pensando de esa manera? Aquí en los patrones funcionales se trata de que nosotros todo el tiempo estemos mediando entre la percepción de salud que tiene el mismo o propio individuo y nosotros la obtención de los datos medibles para poder hacer un análisis de información con esos dos grandes componentes. La valoración por patrones funcionales es una valoración que amerita profundizar dentro del pensamiento de la persona, comprender toda su dinámica de vida para poder saber cómo se maneja cada uno de estos patrones en el diario vivir de esa persona. Para poderlo lograr, nosotros, igual que en otros modelos de enfermería, debemos utilizar la entrevista, las técnicas de inspección, palpación, percusión, auscultación, utilizar registros que tengan otros profesionales que hayan recogido información, los paraclínicos, laboratorios, sanguíneos, imaginología. Con toda esta información, nosotros lo que trataremos de identificar entonces son los problemas, los riesgos y las fortalezas. Aquí se trata de un ejercicio aplicativo que requiere que el enfermero tenga de base un esquema ya organizado en su cabeza. Es posible que dentro de la formación veamos que algunos estudiantes tienen fichas donde tienen organizada la información de qué es lo que le deben preguntar a los estudiantes, a los pacientes, perdón, pero que con la dinámica de la repetición nosotros ya dejamos muy claro en nuestra cabeza un mapa de qué es lo que se debe indagar. También se debe tener claridad sobre las diferentes técnicas, los procedimientos que nosotros vamos a aplicar para obtener esa información y que al final entonces tengamos lo que estábamos planeando, la percepción del paciente con datos subjetivos y datos objetivos para poder hacer el análisis. Toda esta información nos tiene que llevar a un detalle de datos que llamaremos hallazgos y el conjunto de esos hallazgos es lo que nos va a ayudar a determinar las respuestas humanas de una persona. Entre más hallazgos, más información podamos documentar, va a ser mucho más fácil el identificar respuestas humanas y esto va a ir muy ligado a la siguiente fase que es la fase de diagnóstico. En Gordon, desde 1994 y unido a otros teoristas, nos han ido enseñando que a medida que los enfermeros crecemos, nos formamos y tenemos más experiencia, iremos teniendo cada vez más capacidad de valoración. Entonces, los enfermeros, desde el momento en que están aprendiendo, están adquiriendo experiencia a lo largo de su vida laboral, tendrán cada vez más información para poder seguir haciendo observación de sus pacientes y ampliando el conocimiento para que cada vez le quede más fácil reconocer las respuestas humanas de esas personas que está atendiendo. A medida que las enfermeras atienden más pacientes, se vuelven también más sensibles a identificar los cambios o las respuestas humanas de las personas. En algunas bibliografías uno encuentra que es el desarrollo del pensamiento crítico, eso es verdad. O sea, que el pensamiento crítico no solamente se desarrolla a partir de lo que estoy leyendo o comprendiendo de la información, sino que acá el pensamiento crítico necesita un conjunto de datos, los conocimientos con la experiencia. Es un poco también el desarrollo del pensamiento clínico, de que hablan otras bibliografías, pero no lo hemos querido llamar pensamiento clínico porque también se aplica a otros contextos, es decir, a la salud pública, al trabajo que se hace como enfermero desde investigación, desde docencia. El enfermero sensible es aquel que es capaz de, que durante la valoración logra ir identificando los cambios y profundizando en la información que necesite. Aquí vemos, por ejemplo, un ejercicio, en la imagen un ejercicio de cuidados básicos, donde la idea de trabajar con personas, pacientes reales, es que ellos logren ir aplicando en la vida real, cómo obtener la información, ¿cierto?, y un poco más de práctica en la aplicación de entrevista, inspección, palpación y todas estas técnicas, pero también cómo escucha, cómo le pone atención a los datos objetivos y objetivos que va obteniendo para que se pueda volver sensible a la hora de rescatar de aquí, de toda esa información, las respuestas humanas. A medida que la enfermera participa en la valoración, existe un conocimiento acumulativo. Es una suma de todo lo que va pasando a lo largo de la vida del enfermero lo que le va a dar la capacidad de identificar patrones de respuesta en los pacientes que atiende. Bueno, en este marco de evaluación por patrones funcionales tendremos en este curso dos herramientas adicionales. Por un lado, un documento que se llama Valoración por patrones funcionales. Es un escrito que le informa o describe qué contiene cada uno de los patrones funcionales de salud. Es probable que algunos de ustedes hayan sido formados en sus facultades con este esquema de valoración o este marco de valoración y lo que queremos hacer con este documento es simplemente recordar que va en cada patrón qué es lo que valoramos. Y tenemos, por otro lado, un instrumento de valoración por patrones funcionales que fue elaborado para los cursos que trabajamos con adultos. Ya hay avances en cursos como materno-infantil y la idea es que terminemos de hacer esa instrumentalización porque también se convierte en una guía que le ayuda a los estudiantes en esta formación de elementos empíricos que nos ayudan al desarrollo disciplinar. La valoración de enfermería consta de cuatro componentes específicos. Una recolección de datos, una validación, la organización y el registro. Entonces, por eso hemos organizado estos elementos para que nos ayude a ir formando en estos cuatro componentes. La recolección de datos es la aplicación de las técnicas. En todas las rotaciones prácticas que realice un enfermero, un estudiante de enfermería, se debe dar algunos momentos donde observemos, analicemos, favorezcamos el desarrollo y cada vez la evolución más grande del estudiante en torno a la recolección de datos. Es posible que en las primeras prácticas al estudiante se le dificulte un poco establecer una entrevista que lo lleve a obtener buena información, ¿cierto? Entonces, cada vez que lo haga, tendrá que construir mejores preguntas y ya tendrá mayor capacidad de establecer este diálogo con el paciente. Un segundo componente es la validación. En la validación, nosotros lo que hacemos es confrontar datos, ¿cierto? Puede que sea la validación de lo que el paciente dijo como un dato subjetivo con algo que yo lo pueda medir o cuantificar y que ahora me dé una información objetiva. También la validación se da, por ejemplo, cuando el estudiante escucha un ruido cardíaco y el profesor vuelve y hace el análisis y entonces confronta también esa información, es validar. Validación también tiene que ver con la forma en que clasificamos la información. A veces un dato nos queda, por ejemplo, en valores y creencias y probablemente no es de ahí, sino sea más de percepción del estado de ánimo del mismo paciente. Entonces, la validación también se da en diferentes momentos y tiene que ver también con un proceso de enriquecimiento que creamos en la docencia. El tercer componente es la organización. La trabajaremos mucho con un taller que viene a continuación y es cómo, después de que tengo tantos datos de valoración, cómo los organizo. Y en este caso, la organización será por patrones funcionales. Para hacer la organización de datos necesitamos tener claridad en este caso de los patrones funcionales. Si voy a hablar del patrón percepción y manejo de la salud, qué es ese patrón y por qué ese patrón es diferente, por ejemplo, a autopercepción, autoconcepto. El cuarto componente es el registro. En nuestras prácticas haremos dos sistemas, dos formas de registro y ya las estamos haciendo. Un registro que muchas veces va a ir en estos instrumentos y otro registro que va en las notas de enfermería que es más de tipo narrativo. Es un instrumento que es más de completar y otro tipo de registro donde tenemos que hacer una redacción más en prosa. Por otro lado, la valoración hace parte del desarrollo de una competencia, que es la aplicación del proceso de cuidado de enfermería. Para demostrar que un estudiante está adquiriendo competencia específicamente en valoración, tenemos que promover ciertas actividades. Entonces, para todos, ya que estamos trabajando un curso para docentes, los elementos obligatorios son proponer actividades de práctica donde el estudiante siga fortaleciendo la entrevista de los diferentes métodos de valoración, proponer ejercicios donde los estudiantes tengan que organizar hallazgos, organizarlos según los patrones funcionales o según los problemas que logre identificar o incluso los dos. Y también hacer una práctica de validación y registro. La validación también se puede hacer entre pares. Usted tome la presión arterial, yo vuelvo y la tomo y hacemos el análisis. Usted qué piensa de esta serie de datos, está de acuerdo o cómo la pueden fortalecer. O sea, el trabajo colaborativo también se puede hacer y con la aplicación de estas y muchas otras actividades se logrará el desarrollo de competencias específicamente para valoración. Los ejercicios de valoración, o sea, lo que queremos es que no sean solamente evaluativos, sino que también sean formativos. Para todo el desarrollo de competencias debe haber formación y evaluación. Nuevamente, todo en torno a la valoración, nosotros tenemos cuatro diferentes tipos de aplicación de la valoración. A veces me preguntaban ¿es obligatorio hacer valoración por patrones funcionales? No, no es obligatorio. Es un esquema de valoración, un marco de valoración que se escogió en la facultad. Pero si en determinado curso los profesores deciden aplicar otro marco de valoración, desde que tenga una sustentación de por qué lo hacen es bienvenido. Perdón. Lo otro que tenemos que tener en cuenta en nuestros cursos es a qué foco, a qué tipo de valoración es que le debemos orientar todo el trabajo con los estudiantes. Por ejemplo, en cuidados básicos de enfermería, que es uno de mis cursos, la valoración que debemos enseñar y debemos aplicar es de tipo global. porque al ser un curso básico, de nivel básico, el estudiante tiene que fortalecerse en una valoración completa, una valoración integral y la aplicación de la mayor cantidad de conceptos teóricos que le permitan desarrollar entrevista y todos los demás métodos de valoración y que eso lo pueda repetir varias veces hasta que esté interiorizando esa forma global de valoración. La valoración global tiene que ver con una valoración inicial que deben hacer los profesionales de enfermería cuando conocen al paciente. Puede ser en un servicio de entrada o en hospitalización cuando estoy haciendo el proceso de admisión. En esa valoración inicial se recoge información lo más completa posible, se determinan problemas y riesgos y a partir de allí se hace un plan de cuidados. En la valoración focal, como su nombre lo dice, es más específica, más focalizada, la utilizamos mucho en la evolución. Esta es una evolución rápida. Entonces, en la valoración global se ha propuesto un plan de cuidados y con la valoración focal yo ya vuelvo específicamente a esa situación que se le está haciendo seguimiento. Si un paciente tenía diarrea, al siguiente día específicamente le voy a dar evolución a cómo está el problema y si mi plan de cuidados ha logrado recuperar o mejorar la situación del paciente o se necesita algo más. Determina el estado de un problema específico o identifica probablemente otras situaciones nuevas que nada tiene que ver con el anterior problema o que por el contrario sí tiene que ver e implique que debemos mejorar el plan de cuidados. El tercer tipo de aplicación es la valoración urgente. como su nombre lo dice aplica para situaciones de crisis ya sea fisiológica o psicológica tiene el objetivo de identificar problemas que amenacen la vida. Y el cuarto tipo es la valoración periódica. En esa valoración periódica o de control se hace con mayor distancia en comparación por ejemplo a la focal que es también de evolución pero más seguida. ¿Cierto? Aquí la periódica funciona mucho por ejemplo en el ámbito de consulta externa en donde yo veo hoy mi paciente y le puedo volver a dar consulta dentro de dos o tres semanas. Entonces en ese tiempo el paciente queda con unas tareas y yo lo que aquí voy a hacer en la consulta periódica es comparar el estado actual y el estado basal para ir evolucionando el plan de cuidados. Ahora los invito a hacer un ejercicio de clasificación de datos en el curso van a encontrar perdón van a encontrar entonces un caso de enfermería ese caso que es el que tenemos por acá es de una mujer aquí les voy a dejar información del caso como está presentado en la fase inicial dentro del documento van a ver que para poder hacer ejercicios de clasificación de datos yo tengo que desgregar toda la información separarla y hacer un análisis de dato por dato a qué pertenece y por qué tiene determinada característica ejemplo que el paciente acá en este caso tiene albúmina de 2.51 y es una albúmina disminuida esto con qué lo voy a relacionar dónde lo ubico qué otros datos me pueden dar mayor información en torno a una hipoalbuminemia y esa es la posibilidad de análisis que empezamos a hacer dentro de ese mismo ejercicio entonces yo les propongo un análisis de información que nos llevó de una vez a determinar los diferentes patrones funcionales y a clasificar la información siguiendo esos patrones funcionales les dejaré la información en el moodle espero que logren hacer ese ejercicio primero viendo cómo lo realicé y luego ya ustedes solitos van a tener otro taller donde tengan que también hacer el mismo ejercicio análisis de información y esto a dónde lo pongo pertenece a percepción y manejo de la salud a eliminación a nutrición a qué dominio el patrón específico se están refiriendo con la información listo por ahora acabamos este repaso sobre la valoración de enfermería espero que como conclusiones haya quedado claro uno que todos los enfermeros necesitamos hacer un proceso de valoración para poder iniciar ese proceso de cuidado no hay proceso de cuidado sin valoración dos que debemos utilizar un esquema que nos permite identificar respuestas humanas y en esta facultad seleccionamos la aplicación del modelo de Mario y Gordon de patrones funcionales de salud donde se evalúan 11 patrones y que nos permite identificar respuestas humanas cuando utilizamos tres cuando utilizamos un instrumento de valoración o un método de valoración por respuestas humanas de todas maneras nos debe surgir información objetiva y subjetiva que nos permita hacerle seguimiento a la situación en el reporte de valoración por patrones funcionales siempre habrá una organización que tengamos que seguir cierto y que esa organización va a tener datos objetivos y subjetivos y cuarto que las respuestas humanas hacen parte del análisis de fenómenos de enfermería por eso es que debemos valorar pensando en estructuras que permitan hacer esa identificación de respuestas humanas que cuando aplicamos proceso de cuidado de enfermería partiendo de una valoración como la de Marjorie Gordon siempre vamos a tener la posibilidad de identificar la percepción de lo que está pensando el paciente y nosotros datos objetivos para poder hacer ese análisis listo que esté muy bien hasta luego que esté en la la de la 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 Gracias por ver el video.